Le decía, papá, no puedes estar con ella, está muy chavita, tienes que estar con una señora menopausica que ya no tenga hijos, que ya no... Estaba histérica. Yo hago una conversación que creo que tiene que ver con lo que tú dices de los varios amores de tu vida, que yo estoy de acuerdo contigo. No, tampoco varios, no exagerezco. O sea, bueno, alguno. Bueno, alguno. Yo sí creo que pueden haber varios y yo siento que yo lo vi de alguna forma y en mi caso, más que varios amores de la vida, siento que también como que de pronto he llevado como distintas vidas y yo lo veo muy marcado en la vida de mi esposo, que se casó, se divorció, enviudó. Yo sí creo que la mamá de su hija, de Andrea, fue un gran amor de su vida. Claro. Fue algo que lo que ellos tuvieron fue bellísimo y fue real y cuando yo conocí a Escuenco de Andrea, ella tenía 11 añitos y estaba como con muchas ganas de que, con mucho miedo de compartir a su papá, que era todo lo que tenía en el mundo, todo lo que le quedaba y al mismo tiempo con unas ganas cañonas de sentirse como sus amiguitas, de poder ir a la escuela y que llegue, que no seas el papá, el único en la sala con todas las mamás, ¿no? De decir, aquí tengo a mi mujer que está aquí, que forma parte de mi vida. Claro. Cuando yo llego y me empiezo a topar primero con el celo, el rechazo, el así, el... ¿Cómo? O sea, ¿no eres una señora menopáusica? Le decía, papá, no puedes estar con ella, está muy chavita, tienes que estar con una señora menopáusica, que ya no tenga hijos, que ya no... Estaba histérica. Y que tenga ochornos. Y que además esté horrible, papá. Te fuiste a buscar una modelo, ¿por qué? ¿Por qué tu novia no tiene bigote, papá? Te juro que se la hacía cansada hacia el principio. Sí, 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 mi vida. Y ahorita... No, pues imagina. El speech que dio en nuestra boda, tenía toda la boda llorando, la forma en la que ella dice, mira, que llegar a Sofía a nuestras vidas me ha ayudado a mí con mi duelo y verte feliz a ti, ¿verdad? Oh, hermoso, pero eso también sabes que te lo has ganado tú, ¿eh, Sofía? Ah, sí, muchas gracias. Sí, esa es una chamba también tuya, porque también, por ejemplo, Iñaki se ha ganado a mis hijos. Sí, eso es importante. Y ha podido... Eso te enamoraste más. Hoy justo lo que lo estábamos platicando, decíamos, wow, ¿no? Y luego no quiero hablar mucho, porque ya sabes, estas gente que no te tiene buena voluntad, ¿verdad? Este, aún no dicen cualquier cantidad de cosas. Entonces, luego por eso es que uno prefiere quedarse... Reservas para ti. Reservarme muchas cosas para mí, ¿no? Pero sí, la verdad es que es chamba de ustedes y eso está padrísimo. Y te lo decía un poco como fuera de cuadro, pero bueno, ya que lo abres tú y lo dices con esa naturalidad, la verdad es que sí me da un gusto enorme, porque pues esa chiquita, digamos, a mí me tocó conocer a su mamá, ¿no? Y convivir con ella y quererla y admirarla. La verdad es que Mónica era una gran mujer. Una gran mujer. Y bueno, que se quedara esta nena sin su mamá, pero además sin esa mamá. En fin, lo que quiero decir es que me llena el alma saber que le has dado amor a Andrea y que se han encontrado y que han construido algo bonito. De verdad que no sabes la alegría que me da. Ay, gracias. Qué bueno. Es que yo solo tengo que reconocer a Edu y a Mónica que lo hicieron increíble y para todas las personas que de pronto me escriben de que, oye, yo estoy saliendo con una chava o un chavo que enviudó, que tuvo un pasado o que tuvo alguna pareja, no necesariamente enviudó, que falleció. Es una situación complicada, porque de pronto cuando alguien se va, se vuelve perfecto, se vuelve tal y todo el tiempo te están como comparando con un fantasma inalcanzable. Y de pronto te das cuenta que lo que tienes que hacer es reconocerle a esa persona, que es siempre lo que les aconsejo. Tener las pláticas difíciles con la persona que se quedó, con tu actual pareja y reconocerle la grandeza a la persona que ya no está. Yo con la familia de Moni hoy en día estuvieron en nuestra boda. O sea, con las hermanas de Mónica, con la abuela de Andrea, me llevo increíble. Quiero muchísimo a la familia Bin. Son grandes personas. Nunca tuve el gusto de conocer a Moni, pero quien la conoció me dice es que fue una gran mujer, una mujer impecable y eso es muy bonito. Así que gracias por decirte eso. Pues mira, por algo apareciste en esa vida. Por algo. Claro. El Diosito me los mandó. Apareciste en la vida de tu marido. Yo estoy segura que el Diosito me los mandó, así como Diosito nos manda el amor y también el desamor. También eso es una bendición. Ah, totalmente. No, mi hijo, Nicolás. No, pues si no que nos cantarías. Ah, no, imagínate. Del palenque. Si no, ¿por qué vamos a dedicar? Pues mi error, qué fantasía. No, fíjate que Nicolás siempre me dice, mamá, tú tienes que agradecer todo lo que has vivido. Es que Nico, quiero decirles que es un niño de 20 años o un joven de 20 años. Como no normal tampoco, ¿sabes? Entonces es como muy maduro para la edad que tiene, súper intuitivo, súper empático, es un chavo... Bueno, mis dos hijos obviamente son muy nobles, pero él tiene un carácter como muy formado, ¿no? Como que tiene mucho más carácter. A Sebastián, bueno, Bastián, que es un hombre artístico, es como más entregadote, más noble, ¿no? Más... El otro día oí a una frase que dije, ay, guau, qué increíble, porque le dijeron a alguien, fíjate que necesitas más malicia en la vida. Y que el chavo volteó y le dijo, no, yo creo que al mundo le hace falta amor. Gracias, qué genio. Qué bien, por supuesto. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Y tus hijos han dedicado tus canciones de desamor? ¿Mis hijos las han dedicado? Yo espero que no, ¿verdad? Yo espero que no. Oye, ya viene el suegra, el suegra tú. El suegra. Cuidadito. Me echó con mi pollito. Sí, no, pero yo creo que todo lo que hemos vivido, porque me dice él, todo lo que has vivido, mamá, bueno, mal, horrible, regular, padrísimo, increíble, increíble, le digo, forma parte de lo que, o sea, te hace ser lo que hoy eres. Claro. Cómo piensas, cómo actúas, que te enamoras en total conciencia, o sea, ya no es, lo que te trato de decir es que ya no es este amor de los 20 años, ¿no? Que la mayoría lo vive. Que uno fantasea. Lo invito. Lo fantasea. Sí, que vas a vivir hasta viejita, ya sé, ya sé. No, ya no. Oye, pero ¿sabes qué? No, queremos... ¿Cuál es que? Queremos. Queremos. Gira. ¿Dónde vas a estar? Ay, la gira es muy importante. ¿Dónde vas a andar? Bueno, el 22 estoy en un evento privado en Jalisco, eso no está en mis redes sociales porque son privados, pero después voy a estar el 5, el 5 voy a estar en Santa Bárbara, si por ahí me pasan las fechas así más o menos rapidito, ¿verdad? Porque 5 en Santa Bárbara. Mira, te vamos a ayudar. Ah, mira, ahí está. El A, mira, no, ahora lo que no veo es nada, ¿no? Sí, claro. El 5 en Santa Bárbara. Ahí está la prenda. Después voy a estar en el Gay Pride en Long Beach. Después voy a estar el 10... No, ya me estoy saltando todo, ¿verdad? A ver, espérame. ¿Sabes qué, hermana? A ver. Ya me la pedí. Es que tú es más de todo el año. Qué bárbaro. En San Luis Potosí voy a estar el 11 de agosto, el 18 de agosto en Santa Rosa, el 19 en Bakersfield. Elkhart, Chicago, Hermosillo. El 27 en Chicago, el 29 de septiembre en Hermosillo, el 30 de septiembre en Los Mochis, el 13 de octubre en Houston. Bueno, ahí síganle viendo. No, 14 en Macalden. Te amo, Carse. El 3 de noviembre en Anaheim, Anaheim, California. Ahí nos vamos a ir toda la familia. Ah, sí, yo decía, ah. El 10 de noviembre en Paso. Todo el mundo luego siempre así de que... Oye, ma, ¿no necesitas a alguien que cargue la maleta? Sí, vente. Pero no digas de cargar la maleta. Vente con nosotros. Pero yo feliz de la vida. Hacemos ahí un programa. Algo. Algo. Llévanos a las ventas. Hola, consten. Consten. La cosa es que nos levanten del lugar. Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, en Letas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes ver hambre?